Elizabeth María, llena de desgracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Me te sufrí, tú eres Susana. Ay, Francisca, me asustaste. Sentí que alguien me estaba vigilando allá afuera y ahora tú aquí arrodillada, ¿qué te pasa? Estoy rezando porque tengo ese dolor en mi pecho. No me gusta nada, Gabriela. Yo sé que tú no crees en mis presentimientos, pero nunca me han fallado. No, no, ahora no te voy a llevar la contraria. Porque yo también estoy nerviosa por mi papá. Ay, Dios mío. Yo no sé si sea tu padre o alguien cercano a nosotros, pero se viene una nube, una nube negra sobre nuestra familia. Algo muy malo va a pasar. Ay, no. Dios te salve. Dios te salve. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué no responden? Armando. ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué demonios tienes marcas de golpes en la cara? Les dije a los policías. Olvídalo. Mira, Gastón. Esto es lo mejor que puedo hacer por ti. Firme esta confesión por omisión no intencional. Declárate culpable de la muerte de tu novia. Te lo advertí. Te dije que lo iba a hacer. Pero tú no me creíste capaz. Me subestimaste como siempre. Tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Somos hermanos. Vamos a platicar, ¿sí? No, no. Ya hablamos. ¿Por qué no me hiciste caso? Me estás obligando a hacer esto, Alejandro. Fernando, Fernando. Baja el arma. Nadie se va a enterar de esto. Te lo prometo. Nadie. Nadie. No debiste haber regresado a San Pedro. En este pueblo no cabemos los dos. ¡Ya! ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Ibas a matarme? ¡Somos hermanos! Somos hermanos, pero también somos hombres. Y yo me enamoré de ella antes que tú. ¿Qué hablas? Javila, entiéndela. Una vez imbécil, ella nunca te quiso. ¡Ya déjale paz! ¡Me estás quitando a mi mujer, Alejandro! ¿Qué mujer? Estás mal, Fernando. ¡Estás enfermo! Tu mujer es Julia. ¡Ella es tu esposa! No, no, no. Javila, Javila, ella sí es mía. Yo, yo, yo la hice mía. Y su hijo también me pertenece. Yo soy el padre de David.